Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a estar hablando sobre la especialidad de neurología para todos aquellos médicos que quieren hacer su formación de especialista en Alemania y también para los que quieren homologar su especialidad. Así que quédense hasta el final porque seguramente esta información les interesa. Si eres médico seguramente ya sabes que en Alemania se necesitan muchísimos médicos para cubrir las plazas vacantes que cada vez son más crecientes en el sistema de salud alemán. Así que estaremos hablando hoy sobre lo que es la formación de especialista específicamente en el área de neurología y hoy les voy a leer el reglamento de mi región que es la región de Baden-Württemberg, ahora mismo estoy en la hermosísima ciudad de Stuttgart y bueno es la capital de esta región. Entonces cada región de Alemania tiene su propio reglamento. En este reglamento pues están todos los requisitos que tiene que completar un médico para ser especialista en la especialidad en la región. Entonces bien, les comento, el área del área de neurología requiere 5 años de formación. Esta formación la vas a hacer en un centro especializado para la formación de especialista y por lo general los hospitales tienen un médico especialista que es el encargado de la formación de modo que pues prácticamente todas las plazas que tienes en hospitales son de formación de especialistas pero no todas. Entonces pues hay que estar pendientes con ellos y bueno te cuento el requisito pues en estos 5 años pues tienes que cumplir con 6 meses en el área de terapia intensiva con la atención de pacientes especializados y tienes que cumplir 12 meses en el área de psiquiatría y psicoterapia. Bien, aparte de la duración que es un requisito indispensable, entonces también debes saber que pues tienes que llenar un logbook que es un libro que se imprime precisamente donde están los requisitos del colegio de médicos. Entonces en este libro yo debo ir llenando regularmente lo que son pues los procedimientos que yo voy cumpliendo y pues en este documento también se describe detalladamente los procedimientos que debe cumplir un médico durante su formación de especialista durante estos cinco años, ok, para poder optar por la especialidad. Es indispensable que luego que tú logras los cinco años y cumplir con todos los requisitos de la especialidad entonces tú solicitas tu examen de especialista que se hace en el colegio de médicos y pues en el caso que te formes en la región de Baden-Württemberg harías tu examen de especialista en la región de Baden-Württemberg en la misma región y luego pues puedes ejercer la especialidad en cualquier región de Alemania, ok, así mismo pues tú también puedes hacer el examen de especialista en otra región si estás trabajando a la final en otra región. Entonces les voy a decir algunos detalles de cómo es la formación de especialista porque pues se gana un sueldo de primer día, hay muchas más plazas vacantes que médicos por lo tanto pues siempre vas a poder conseguir una plaza para hacer esa especialidad que tanto sueñas y pues es muy flexible la formación de especialista. ¿En qué sentido? Bueno que yo no tengo que hacer toda la formación en un solo hospital, yo puedo postularme a otros hospitales y puedo cambiarme. Incluso hay veces que yo puedo combinar con otras especialidades, otras áreas si pues me lo permite el reglamento. Entonces para entrar en la formación de especialista pues yo tengo que primero dominar ya el nivel alemán, tengo que hacer los exámenes de homologación FCP y KP y una vez que ya estoy homologado en Alemania entonces yo me postulo a los hospitales para hacer la especialidad y los hospitales deciden quiénes serán sus residentes. Así que pues te deseo muchísimo éxito en tu proceso si estás pensando en hacer la especialidad de neurología en Alemania seguramente pues va a ser una gran experiencia formarte como especialista en un país a la cabeza de Europa y nosotros como academia pues estamos allí para apoyarte en cada etapa del proceso si deseas emprender un proyecto de vida en este país. Así que bueno, les invito a suscribirse a nuestro canal si te interesan estos temas y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!